¡Muy buenas noches! Les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. En el tema de la transmigración de las almas de los órficos o del profeta Orfeo, lo que se dice sobre este tema ha sido sobre fragmentos del poeta. ¿Por qué? Porque allá en el siglo I se encuentran escritos sobre el alma. Porque ya, yendo al siglo, ¿cómo es? Fragmentos de Orfeo en el siglo I antes de Cristo. Pero, si vamos a Orfeo, como tal, en ese origen de ya como religión órfica, los orígenes se encuentran en el siglo VI antes de Cristo. Donde, por allá, él fue considerado, bueno, para esta religión, fue considerado el profeta de esta religión. Como el mensajero, como el que, no estructuró, pero sí un representante, ¿cierto? Y existieron comunidades religiosas. Esta influencia va a los griegos, o sea, que tienen una influencia sus enseñanzas y a las comunidades que hayan por ahí religiosas. O sea, que hubo influencia. Hubo influencia. A lo que yo digo, los cristianos también toman influencia órfica. Y también influencia griega, ¿cierto? Y también de ahí nacen esos postulados religiosos, ¿cierto? Y son como información mística. En Orfeo, donde él es el que predica todo este legado desde sus poemas y desde su canción, pues, del momento, ¿no? Muchas opiniones filosóficas también se basan en Orfeo. Y recordemos, como les dije en la primera charla, cómo es que nosotros nos encontramos con Platón, con Aristóteles, a un Sócrates, cuando le dan la cicuta, y él dice, yo sé que me voy para mejor lugar. O sea, él estaba convencido que esto no era el fin. Y se tomó la cicuta. O sea, que mucha, ha tenido toda, desde el siglo VI, por allá, en lo que se, antes de Cristo, que se cree que estaba Orfeo haciendo todo esta, pues, entregando todo este conocimiento sobre el alma y sobre su doctrina, si pudiéramos decir doctrina, porque él no tuvo la estructura que tiene hoy en día la Iglesia Católica, pero él sí dejó tanta enseñanza que sí habían círculos que se reunían para este trabajo intelectual, esa asociación de ideas dentro de todos esos investigadores. Y lo mismo, como es místico, decían, esto es una revelación de Dios. ¿Entregado al profeta Orfeo? No hay diferencia a otras religiones. Y todos con un sentimiento tan religioso, que a lo último unos también eran muy fantasiosos, pero no, es posible que no porque sea fantasioso, sino porque estaba entendiendo ese lenguaje del más allá, y tomó tanta fuerza que toma matices de religión. ¿Para qué? Los demás lo transmitan, y desde transmitir esa enseñanza, pues, empezamos a transformar nuestra vida, nuestras creencias, nuestra maldad, transmutar nuestra barbarie. ¿Cierto? Y era muy teórico. Lo que se decía. Pero también hubo pocos o muchos que lo practicaron. El orfismo se puede distinguir desde dos tópicos. El de la doctrina, sobre todo lo que tiene que ver con la formación del mundo, la formación, el moldear este mundo, y el de las creencias que tienen que ver con el alma. O sea, la formación del mundo que es el hogar para el alma. ¿Cómo? Posiblemente infierno. Hay que ver que los cosmólogos órficos, los que hablaban del cosmos, del universo, o cómo es que funciona esta gran inteligencia. Pues, hay que describir a Hesiodo. Porque él hace esa estructura de la creación del mundo y del mismo nacimiento de dioses que están de una otra manera sometidos por conceptos místicos. y estas dos partes de los dioses, de la creación y de las almas que tienen que ver con creación de dioses y todo esto, pues, el mundo personifica ese todo en este uno. ¿A través de qué? Fuerzas naturales como una fuerza natural como el de Eros, que ya después Eros es como el elemento de creación, ¿no? Otra fuerza que está el tiempo y el espacio. O sea, que uno, esto es muy bonito porque es que la física habla sobre el tiempo y el espacio, el espacio. O sea, que ellos nos dejaron muchos elementos para lo que hoy somos. Ya hablan sobre la noche, el día, también sobre cómo Eros está ahí, Eros está entrelazado. entonces viene todo lo que sucede con esa generación sexual entre los poderes personales y todo lo que tiene que ver con las pasiones, los apegos, la purificación. Orfeo y sus cosmólogos tienen bien en cuenta así sea muy filosófico esto para el mundo y que tiene influencia o que toca a los griegos. pues plantean problemas que la humanidad siempre se ha preguntado de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos y ahí pues de una otra manera doctrina o dan una mucha información que pudiéramos llamarlo doctrina del alma. Donde el cuerpo con un alma, el cuerpo es la parte muy negativa y el alma es la parte muy positiva, donde el alma se doblega al cuerpo se enreda y le toca pues transmigrar constantemente y pero los dos están como en una lucha constante y eso es muy cristiano ¿cierto? Pero la también tiene una influencia de Homero porque de una uno ve mejor dicho que la antropología de Homero aquí también se expresa porque el alma todos lo hemos entendido hasta Homero Homero siglo no recuerdo puedo estar equivocado siglo octavo es de Cristo puedo estar equivocado por feo por feo siglo sexto o sea dos siglos después pero hay mucha influencia en que el alma es inmortal que la parte divina y que el cuerpo es la cárcel y eso lo retoma por allá en el siglo cuarto antes de Cristo lo retoma Platón que él dice que el cuerpo es la cárcel del alma todo esto se ha desarrollado de transmisión de tiempo en tiempo y muchas doctrinas que doctrinas como enseñanza como conocimiento bueno lo ven como verdadero o sea que la doctrina órfica duró sin una estructura como la de hoy cristiana de una otra manera influenciando pueblos para dar un desarrollo de todo lo que tiene que ver con la creación con la parte intangible de nosotros con el cuerpo y con la trascendencia cierto y así uno encuentra muchas partes importantísimas insospechadas que hablan sobre la elevación del alma dejando ataduras quedando libre liberándose de la materia porque está al caer está influenciada para el pecado y al salir queda libre de ataduras y encuentra su verdadero camino donde es el verdadero conocimiento porque lo ha desarrollado lo ha descubierto cierto y el cuerpo no le dejaba conocer y esto es importantísimo para yo decir esto las personas que estamos trascendiendo sin olvidarnos del cuerpo estamos más en la parte intangible pendientes que de la parte material que el mundo material porque si hemos entendido que el que se enfoca en este mundo material y cree que es lo último de Guaracha y que es la verdad y que no hay más que hacer pues estas personas son las que más sufren en terapia las personas que más sufren son las materialistas las racionalistas las que tienen foco espíritu despierto o sea que no es absurdo lo que Orfeo por allá desde el siglo sexto a un o mero siglo sexto antes de Cristo vamos al siglo octavo mero ya hablaba sobre esto y si nos vamos al siglo tercero antes de Cristo con o siglo cuarto con Platón estas personas fueron muy felices aún diciendo mentiras sobre el alma o diciendo no verdades completas pero sí ese toque sobre lo que siempre nosotros hemos querido saber sobre el alma y a través de expresar todo eso con tanto sentimiento y con tanta oposición pues valoran el alma sin olvidar el cuerpo o sea no quiere decir que porque entonces yo no quiero el cuerpo entonces me va a volver un descuidado no cuando uno quiere el alma quiere el cuerpo a Orfeo entonces si se le debe mucho y estoy seguro que la cristiandad y los padres de la iglesia todos conocieron estos fragmentos de Orfeo que en el un siglo antes de Jesús ya la gente estaba como indagando cierto y en lo hablando a lo Orfeo hay una conciencia de pecado que es consecuencia pues del todo lo el cuerpo es el cuerpo si queramos decirlo ya que el pecado según esto es la inclinación de estos planos materiales y la nostalgia de los hombres por no conseguir la salvación o por conseguirla era porque estaban con el alma cuando quieren conseguir las salvaciones porque están más conectados con el alma y si no están tan conectados con el alma o sea con ese trascendental esos conocimientos trascendentales pues era un tormento extraordinario lo que yo llamo sufrimiento porque están más aquí y ahora las personas que estaban herméticas los acetas esos que esos ermitaños querían liberarse de todo lo que el mundo está viviendo de toda la maldad de todas esas almas que se dejaron dominar por el cuerpo y de ahí pues al estar en en morir no 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 ni Gracias. 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 Espero que este encuentro haya sido extraordinario, porque de verdad es un encuentro bueno, importante, extraordinario en cuanto al tema, y nos sirva de reflexión para trascender. Y si no sirve para trascender, pues no importa, pero sí hay que indagar el más allá para nosotros poder entendernos desde adentro, estando aquí en esta dimensión. Bueno, los que deseen, inscríbanse. A mí me gusta la libertad de la gente, por eso es que yo poco digo, que lo quiero empezar a decir ahora, ¿no? Cada charla que haga. Los que deseen, inscríbanse, clic en me gusta o un comentario, pero los comentarios prudentes, porque hay gente muy grosera. Y la grosería, pues es una señal que de todas maneras uno dice, uy, este que está aquí escribiendo, se le nota su cultura, ¿cierto? Se le nota su agresividad. Y yo contesto con argumento. Y de pronto, para ellos es agresividad. Pero si a alguien tengo que decirle, según el lenguaje de lo que escriban, cuando son muy agresivos, les digo, tremendo, van para la soledad. Un ejemplo, ¿no? O se nota tu maldad, etcétera, etcétera. Pues es también, si dicen, es que yo opino, pues yo también opino. ¿Listo? Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y chao. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes.